Daruta Paseando con papá, papá, paseando con papá Yo, aunque voy con papá, he podido observar que me ronda el amor Más los chicos que van tras de mí, esperan alguna ocasión y a solas me puedan decir Ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos Pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá Paseando con papá, 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 paseando con papá Ay, más yo sé que papá, comprensivo será A mi va, yo, ah, si tú me quieres te venga Tu, 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 tu Pótelo ¿Cuál es el guapo? ¿Este o ese? Bueno, ¿cuál es el guapo? ¿Ese no? ¡Vaya caballito! ¡Corre! ¡Corre! ¡A otro! ¡A otro caballito! ¡A tu caballito! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Eso dice, niño! Mucho trabajo, poco! Mucho trabajo, poco y dinero libre. Y no hacía ni la mitad de los cuadros. Y tocándonos los cuadros. ¡Hola! ¡Hola! Trabajando aquí, no están haciendo... Trabajando aquí, no están haciendo... Trabajando aquí, no están haciendo... Lo que nos puede hoy, ahora, apretar mucho lo que vamos a hacer. ¡Asco! ¡Asco de casco! ¡Asco de casco! Bueno, lo que nos puede ahora, para apretar... ¡Cogió el otro casco! Ese con una ropa te voy a pegar con tu padre. ¿En qué? ¿En tu padre? Eso dicen ellos. Mucho trabajo, poco y dinero libre. No hacía ni la mitad de los cuadros. No hacía ni la mitad de los cuadros. No hacía ni la mitad de los cuadros. ¡Hola! ¡Hola! Trabajando aquí, no están haciendo... Trabajando aquí, no están haciendo... Trabajando aquí, no están haciendo... Trabajando aquí, no están haciendo el cabo el día, eh. Lo que nos puede hoy, ahora, a apretar mucho lo que vamos a hacer. ¡Apretar mucho lo que vamos a hacer! Trabajando aquí... ¡Cogió el otro casco! Ese con una ropa te voy a pegar con tu padre. ¿En quién? ¿En tu padre? ¡Hola! 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 ¿Dónde vas? ¡A la calle! ¡Venga, va! ¡Bom, bom! ¡A un caballito! ¡Venga, a otro! ¡Hola! ¡Hola! ¡A un caballito! ¡Corre! ¡Dale tú, dale tú! ¡Dale! ¡Ya, dale! ¡Ya, dale! ¡Dale aquí! ¡Así! 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 La hache al al fuerte y va a salir! ¡Yo aquí, Aitor! ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí! ¡Dale aquí! ¡La lleva ahí, mira! Ya está Anda que el cajón no sabe A ti le daba miedo, le daba el huevo Dale aquí, dale este botón Dale este botón Dale este botón